¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo vlog Antes de nada chicos, ya sé que me estáis viendo así en plan con la camiseta de los Lakers y con gafes de sol Y dices tú, pavo, estás en casa y qué coño haces así Pues vale, muy sencillo, tan fácil como que llegue a casa y aunque sea ahora mismo, 23 de mayo Que vosotros esto lo estaréis viendo, si no me equivoco El 24, pues hace un calor de la Virgen Y dije, mira, toma por culo la camiseta de los Lakers y les gafes de sol Porque ya sabéis que yo tengo aquí el velus Y con el velus tronco se entra, me la luz pica y no veo una mierda, ¿de acuerdo? Y una claridad letal Dicho esto, ¿qué vienes a contarnos hoy aquí en Opin? Pues vengo a contarnos básicamente una cosa que me estáis preguntando muchísimo Que ya que haga una valoración de los fichajes del Sporting en esta 2016-2017 Una valoración según mi criterio, según mi punto de vista Y que yo evidentemente os invito a que todos vosotros, todos y cada uno de vosotros Abajo en comentarios pues digáis la vuestra, ¿de acuerdo? Voy a valoraros como de aprobado, notable, bien, sobresaliente, tal Bueno, más o menos así para que, bueno, un poquitín genérico No os voy a decir un 6,24 ni un 6,85 ni móviles así, ¿vale? Más o menos os voy a explicar un poquitín para que quede bastante claro lo que opino de cada fichaje Y así no hay lugar a la duda Dicho esto, pues vamos a empezar y vamos a analizar primero Todos los que llegaron en verano y luego los tres últimos Los que llegaron evidentemente en el mercado invernal Vamos a empezar y vamos a fuego Empezamos por Totiu, Víctor Rodríguez Un jugador que a mí personalmente al principio decía Joder, este pavo como gambetea, como en cara, como desborda Que velocidad, que pin, que pan, que pum Pero que, no sé, fue como... En calle da libre Para mí empezó fuerte, empezó guay Pero luego empezó que sí, con una apatía de la virgen Que si entraba de titular andaba carajao Que si entraba de reserva parecía que estaba cansado una más de entrar Cuando tenía que tirar pasábala, cuando tenía que pasarla tiraba Cuando tenía que pasarla regateaba Cuando tenía que regatear pasábala Equivocabas en todas las decisiones No asumía el rol de segundo punta, media punta, medio centro ofensivo O como lo queráis llamar Cuando jugaba en banda no defendía No atacaba tampoco Era una cosa muy random Y bueno, pues sinceramente creo que fue un jugador Que para mí suspendió esta temporada, ¿vale? Ya os digo Parecía que prometía mucho al principio Pero luego en caída Moi Gómez Moi Gómez, chicos Yo era un jugador de los que más esperanza tenía puesta en él Un jugador que venía pues a mover el equipo Un jugador que venía de un Villarreal Que en el Villarreal yo lo hubiera hacer cosas muy chules Joven, con proyección y demás Y lo mismo Vi muchos partidos que me parecieron buenos Incluso algunos muy buenos Pero la mayor parte de los partidos que lo vi Lo vi un jugador apático Un jugador apagado Que no llevaba la manija del medio del campo Que no era un jugador que desahogara O que elaborara O que buscara No sé, chicos No jugaba o no aportaba Lo que yo considero Que debía aportar O que venía a mejorar Ahí en esa posición En el centro del campo Con lo cual Moi Gómez Pues voy a volver a Day Otro suspenso Porque lo mismo Y un jugador que me parecía Que prometía Y que podía dar mucho más De lo que dio en esta temporada Vamos con Toti Uburgui, chicos Un jugador que la primera parte de la temporada Pasó completamente inadvertido Tuvo algún que otro destello Pero muy, muy, muy fugaz Y que en cambio Al final de la temporada Pues fue de los más activos De los más incisivos Y de los más verticales Y vitales del equipo Era el único que regateaba El único que tenía de esporte E incluso el único que buscaba Disparos peligrosos Entre comillas O como lo queramos llamar No, digamos El único que tenía peligro por sí mismo ¿Qué pasa? Que para mí un jugador Que si está Yo qué sé Por deciros algo De cuatro partes que tenga la liga Pues si tres cuartes partes está mal Y una cuarta parte va a fuego Pues no me vale Y menos aún en el Sporting Que necesites que ten Todos los jugadores A pincho toda la liga Con lo cual ¿Qué voy a dar a Burgi? Voy a dar un aprobado Muy justo Porque sí que es verdad Que al final Era él prácticamente El Sporting ofensivamente Y que también ayudaba mucho Defensivamente Pero realmente Con este Burgi del final A lo mejor Durante otra gran parte De la temporada Pues hubiésemos tenido Más puntos O al menos más ocasiones De hacer puntos Que los que tuvimos Con lo cual Bueno vamos a dar un aprobado A Burgi Porque sí que es verdad Que dentro de lo que vino Pues fue de lo mejor Vamos con Toti O el croata Con Chip y Chop El de expulsaciones Sí correcto Sí chavales Un delantero Que vino aquí Y que metió muchos goles Pero que tantos metió El cuádruple Debió fallar ¿Vale? Un jugador Que se mataba presionando Pero que se pasaba También gran parte del partido Pues braceando Y protestando De hecho con Abelardo Costó varias titularidades Por eso mismo Por bracear Y por protestar Y por demás ¿Qué pasa? Que metía goles Y que incluso dio asistencia Surrealistas Como una de Scorpión Que dices ¿Tú de dónde te sacaste eso? Pero luego falló goles Que eran goles clave Goles vitales Y goles que valieron O que deberían de haber valido puntos Con lo cual Un delantero Que viene al Sporting A ser titular Y que en caso de habernos quedado en primera Hubiese costado Cuatro millón acos y medio Pues No puede ser así O sea no puede Lo primero Tener ciertas actitudes Y lo segundo Fallar más que una escopeta de feria ¿Por qué? Pues porque Yo que quisiera que te diga Los que se quejaban De que Guerrero fallaba ¿Sabes? O sea No creo que fallara tantos como este Porque no los tenía tan clares O sea que Vale Porque pases de la muerte Fallalos De cabeza solo y demás No Fallar penaltis ¿Vale? O sea que Chop Para mí Suspenso también Porque No puede venir un jugador Con esos galones Y con ese precio Obligatorio de compra Si se queda Y fallar todo lo que falla Vamos con Totiu Jean-Sylvain Vaven Central el Nigu El tizón ahí El eje de la defensa potente Totiu Gregory Versión 2 No mejorada ¿Vale? Porque para mí Gregory Con sus limitaciones Al menos en balones aéreos Era 100 veces mejor que Babin Pero bueno Babin Al final de temporada Lo mismo Parez que metió el sprint final Y tal Estaba súper involucrado Incluso hizo varios jugajes Muy importantes Para evitar goles Pero el resto de la temporada Pues se vivieron Unes lagunes Evidentemente Como a todo el equipo Muy, muy, muy gordes Vamos a dar un aprobado Pues porque Dentro de la limitación Que tiene él en sí mismo Yo creo que lo dio todo Absolutamente todo Al contrario Que otros muchos jugadores Pero bueno Vamos a dar un aprobado Por eso No sé vosotros ¿Qué opináis? Sí que hay verdad Que Hombre Estoy poniendo el listón Muy bajo ¿Vale? Pero Es que si no Aquí no aprueba Ni Peter Languila ¿Sabes? Vamos con un centrocampista Topegama Xavi Torres Amigos Para los que no lo sepáis Cuando el Sporting Fichó a Xavi Torres ¿Vale? Que lo trajo libre del Betis Si no tuve 50 o 60 menciones Por Twitter De amigos De hermanos béticos Diciendo Ahí chavales Que Lo de la victoria del ascenso Y lo del año pasado Del Getafe Que tuvimos que ganar Para haceros un favor y tal Eh Olvidadlo Olvidadlo Ya no os hicisteis el favor Quitándonos a Xavi Torres de encima O sea Un tío que para mí En medio del campo No mejoró Pero nada O sea Ni en defensa Ni en ataque Ni en distribución Ni en organización Ni en contundencia Ni en físico Ni en velocidad En nada En nada Es que no me aportó Absolutamente nada Tío Un jugador que no me aportó Absolutamente nada Simplemente Lo único que hacía Cuando entraba Era que siempre nos marcaba en gol O sea Era pum Para atrás Acerrás Atrás Y gol Sacando la pelota No me valía No llegaba O sea No me aportó nada Suspenso Suspenso Xavi Torres El cañonero Viguera Chicos Borja Viguera El que venía a ser aquí Vamos Un delantero de la Virgen Abalaue Que fue pichichi en segunda Crack de crux Hielo que hay Viguera Suspenso Suspenso O sea Suspenso Si se puede hacer algo mal Falló penaltis Falló unos contra uno Intentó regatar al portero Cuando estaba solo Cien mil cosas Que vamos De bomberos retirado Un tío que no vino a aportar Absolutamente nada Y que sinceramente Que hayamos traído A este tío Repito Para dejar salir a Guerrero Bueno Un acierto evidentemente De quien tiene que saber De Nicolás Inc ¿Vale? O de la gestión O de quien coño Haya pensado esto Pero vamos Suspenso Viguera Hijo Suspenso Bueno Mariño Mariño No puedo decir nada Porque lo que jugó Si que lo hizo bien O sea que Mariño Voy a poner un aprobado Porque creo que El papel de un portero Un reserva Pues yes Estará ahí Cuando se te necesita Entrar y hacerlo Lo mejor que puedas Con lo cual Mariño Pues yo creo que Ha probado Porque lo dicho No protestó No hizo mal Hizo piña Hizo lo que pudo hacer Cuando tocó jugar Cumplió O sea que Mariño Para mí Un aprobado Con Wally Pasan tres partes de lo mismo O sea Si el portero Un reserva jugó poco Wally Vamos Nada O sea Wally hijo Voy a darte un aprobado Porque Por paciencia Porque tuviste paciencia Y aguantaste un año aquí en blanco Pero A ver A ver ahora que pasa El año que viene Lillo Lateral derecho Polivalente Lateral izquierdo Que acabó jugando No sé cuántos partidos De central Con defensa De cinco Y demás Porque Amoribieta Y Babin Yeren bastante lamentables Y que para mí Voy a poner Simplemente Un aprobado Porque yo creo Que los partidos Que jugó Dentro de que Vale Técnicamente No oye nada De otro mundo Ofensivamente El provee No oye tampoco Nada de otro mundo Pero yo mira Defensivamente El tío iba con todo Él iba con todo No se achicaba Metía ahí codo Metía entrada Iba fuerte Iba con contundencia Que a otros jugadores Y lo vi Y por eso simplemente Solo por eso Mira que bajo Pongo listón Y ahí pongo un aprobado Porque el provee Hombre dentro De lo que podía hacer Pues oye De lateral derecho Hacía lo que podía Simplemente Defensivamente Iba a tope Y ahora Y ahora ¿Vale chavales? Cuando tenéis un retraso Tan evidente Como el mío Haz presencia O sea Se hace notar Aparece Pum Se plasma Y en este caso Estaba editando yo Ahora del free del chila Ahí Lo que ven siendo El vídeo Estir las valoraciones De los jugadores Y bueno Pues a Morevieta Como que me lo fumé Ayer dije Ey a Morevieta Que tú no fuiste fichaje Ni fuiste nada Así que Lo meto ahora aquí Como una cuña tope gama Y vamos allá Un jugador que vino aquí Con galones A balao En teoría A mejorar la defensa A dar estabilidad A dar experiencia Para que Mere aprendiera De él Y se formara Y tal Bueno vale Lo único que hizo Fue trincar buenos dólares Porque si no me equivoco Y según me dijeron El que tiene La mayor ficha de todos Ahora en segunda En teoría Tiene que bajarse Pero O sea El que más dólares Trincó en primera Y que lo único que hizo Fue sacar tarjetes De este color Bastantes Vale O sea No sé cuántas amarillas Sacó el nota Si que es verdad Que dio alguna asistencia Y tal Pero vamos Suspenso Porque vino Vino Que yo hasta decía Joder a Morevieta Tío Un defensa potente Ahí Pim pan Contundente Y tal Ni de coña Suspenso a Morevieta Hermano Vamos con el último Fichaje del verano Cesión en este caso Totio Douglas Douglas Pereira La samba La caipiriña Pim pan pun La magia De Brasil Ahí lo veis Yo para mí Sinceramente De lateral derecho No vale O sea No vale Porque el pavo Ofensivamente Lo que quieras El tira para arriba Intenta regatear Regateas a sí mismo Cuatro veces Pierde balones Los que haga falta Pero claro Luego hay que bajar Y hay que defender Sinceramente Este año Creo que fue más lateral derecho Sergio Álvarez Que Douglas Pereira Hablando defensivamente Que a lo mejor El pavo de extremo derecho Te funciona mejor No te digo yo que no Porque el pavo Técnicamente Oye Intentábalo y tal Incluso metió Tres goles Si no me equivoco Marcó Tres goles Que era El total de partidos Que llegó a jugar Con el Barça Si no me equivoco Juraría que lo leí En alguna parte Pero no me acuerdo Ahora mismo Dicho esto Lo mismo Ofensivamente Pues Bien Guay Defensivamente Como Arbeloa Pero como este Arbeloa Ni siquiera como el Arbeloa real O sea Como este Poner a este ahí Lo mismo Porque joder Yo no sé cuántos goles Entraron por esa banda Pero Pero con Contase Seguramente Se necesiten más de un par de manos Evidentemente Como con todo el equipo Que nos entraron por todos los sitios Pero bueno Hielo que hay Vino del Barça Y tal No sé A lo mejor Si te lo valoro de extremo Te lo pongo Con un aprobado Incluso con una nota A un bien Si te lo pongo de lateral Suspenso Catedralicio O sea Hielo que hay Y ahora entramos En los tres refuerzos Magníficos Del mercado invernal Los que tenía Nico Preparados Para revertir la situación Para sacarnos del pozo Para optar a salvarnos Para tirar para arriba Que estos tres jugadores Madre mía Vamos a empezar por Vesga ¿Vale? Vesga Voy a poner ahí Sinceramente De los fichajes Un sobresaliente Sinceramente Creo que El mejor de todos De lo que se trajo El mejor Vino Dio estabilidad En el centro del campo Dio no sé cuántas asistencias Teniales y desclares Moviala Dio joven Tacediu Dio del Atleti No creo que nos lo vuelvan a ceder Pero sinceramente Creo que ese jugador Va a tirar para arriba O sea Yo creo que llegará a ser titular En el Atleti Seguro Seguro Porque parecióme Muy bueno Voy a dar un sobresaliente De los fichajes Y el único que va a llevar Un sobresaliente Y ahora entramos Que voy a hablar incluso De los dos a la vez De Toti Uechegile Y de Tractore ¿Vale? Penosos O sea Ni suspenso Ni nada O sea Lamentables Vinieron aquí En plan Superstar Aparcando encima De los Ceres Y tal Ahí con sus multes Y demás Ya lo que hay ¿No? Yo soy aquí Vengo del Mónaco Soy el puto Amu Y vengo aquí A tirar del carro ¿Sabes? Tractore tuvo Como una contractura ¿Qué? Tres meses Dos meses y medio No sé cuánto tuvo Porque de lo que lleva aquí Tuvo lesionado De contractura El resto Y el Chegile Este Pues Otro lateral izquierdo ¿Vale? Que lo que jugó Debe de jugarlo De extremo Si no me equivoco Y que vamos 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 Que te subo A tu tío Huberto Del División de Honor Y te lo pongo Y hazlo mejor Seguro ¿Vale? O sea Fijo Vamos Me juego ahora mismo Un brazo de arvelo Al que no tiene Pero Es que de carrera O sea Tractore Y el Chegile Cuando dijo Nico En qué momento Podíamos pensar De optar A tener jugadores Como estos En el Sporting Por favor Que me saqué Todo el miembro Y acabo de traer Dos cracks de Crux Nico Nico amigo Eso no se lo cree Vamos Es que ni es tier velo Se lo cree Y mira que Es que ya Hacía todo Pero es que creo Que ni él Se lo cree Hermano Madre mía Vaya par de cojos Vaya par de conos Bueno Uno un cono más bajo Y otro un cono más alto Pero vaya par de Vamos Lamentable Y esta es la valoración Chicos De los 16 Galácticos Que trajo Totiu Nico Rodríguez Para certificar El descenso A la segunda división No sé qué opináis Ya sé que vosotros A lo mejor Pensáis de otra manera Incluso puede ser Que completamente Diferente a mí Y por eso os pido Que abajo en comentarios Pues opinéis Simplemente Oye pues mira Yo creo que este Que dijiste aprobado Tiene que estar suspenso Este que dijiste Suspenso Tiene que estar aprobado Y creo que Eche Gile Merecería Quedarse de por vida En el equipo Lo que vosotros queráis Siempre y cuando Reventéis esto A likes Y si sois nuevos Os suscribáis Nos espera un año De emociones En la maravillosa E incesante Liga Adelante No bueno Perdón Liga 1-2-3 Es que cuando nosotros Estábamos allí Llamabas adelante Ahora ya se llama Un 2-3 Y juego otra vez Así que nada chicos Lo dicho Suscribiros Reventar el like Comentar Y nos vemos en próximos vídeos Que viene un verano De puta madre Un verano guapo De momento Martes Esto ya os digo Que lo veréis Seguramente de miércoles Después de que acabe la liga Todavía no sabemos Quién va a ser el entrenador Del año que viene No sabemos quién va a ser El director deportivo Y seguramente No sepa Ni quiénes van a seguir Todavía Estoy en la hostia Que puta mierda De gestión Hermano Ya lo que hay Fernández Tío Pírate Porfa Gracias Chao Chau 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 Chau